Empezamos la pregunta. ¿Se ve Cristóbal Pérez la presentación? Ya, qué bueno. Entonces, ya chiquillos, miren, hoy día el propósito de la clase de hoy día ya es trabajar texto literario, pero más que texto, hoy día vamos a trabajar videos literarios, como de historias, cuentos, ya, mediante, y vamos a ver cómo se organizan mediante los organizadores gráficos, dada la rebondancia, ya. Y empezamos, esperemos. Hoy día entonces estamos a martes, 22 de septiembre, hoy día en la mañana comenzó oficialmente la primavera, y empezamos. Ustedes saben, el reglamento virtual es buscar un lugar que sea cómodo y tranquilo para que ustedes puedan trabajar, y participar, y respetar, y poner atención. ¿Qué es un organizador gráfico? Acá está. Ay, se me desapareció. Ay, ¿cómo se me desaparece? Voy a dejar de compartir, compartir de nuevo ya, porque se me desaparece el organizador. Ya la, no, esperemos. Ay, sí. Ay, uy, se me desaparece, ya. Voy a tener que hacerlo con... Espérenme. Ya, ahí sí. Lo voy a hacer así chiquitito mientras ya, que se me desaparece, se me desvanece. A lo mejor lo puse en desvanecer y no en... Ya. Chiquillos, los organizadores gráficos son esquemas que se sintetizan, ya, los contenidos de un texto. O sea, por ejemplo, nosotros leemos un cuento, o leemos un texto informativo, o cualquier tipo de texto, nosotros podemos sintetizar y ordenar esa información, ya. Es considerada una técnica de estudio que ayuda a comprender mejor. Por ejemplo, si nosotros hacemos un organizador gráfico de lo que leemos, o lo que nosotros estudiamos, ¿cierto? Nos va a quedar muy grabado, y lo vamos a aprender mucho más fácil, que, digamos, que solamente leyendo la materia, o leyendo el cuento, o leyendo el texto. Sino que si yo lo organizo gráficamente, puedo aprender mejor. Y me queda grabado. Porque lo relaciono con lo que dice ahí. Es una relación visual. Ya, los conceptos claves que yo coloco en ese organizador gráfico me van a permitir ver, de manera más eficiente, las distintas implicancias de un contenido. ¿Ya? Entonces, eso es un organizador gráfico. Espérenme, ahora que se me desaparezca tranquilamente. Ya. ¿Qué es importante en estos organizadores gráficos? Son los conceptos. Ustedes, yo creo que saben, por ejemplo, lo que es un mapa conceptual, ¿cierto? Un mapa conceptual es un tipo de organizador gráfico. Que yo jerarquizo, es decir, voy de lo más importante, y lo voy haciendo de a poquito, ¿cierto? Y voy relacionando conceptos para llegar a comprender lo que quiero saber, ¿cierto? Las preposiciones que ocupa este organizador gráfico son generalmente que sirven para unir y conectar los conceptos entre sí. Estas palabras de enlace que generan coherencia en ese concepto y así nos ayudan a explicar lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Los organizadores gráficos pueden ser de distintas formas y pueden estar ubicados. Los conceptos como yo los que si me conveniente, de acuerdo a lo que yo quiero comprender. Eso es lo importante de los organizadores gráficos. Es decir, es otra estrategia de comprensión de lectura o de aprendizaje. Como todas las estrategias que vimos anteriormente, ¿cierto? Que era conocer al autor, la vida del autor, cuándo escribió el libro, el cuento, etcétera, o el artículo. ¿Ya? También esto sirve para organizar nuestras ideas. Miren, guardando las proporciones, como lo mismo cuando nosotros hacemos un torpedo, como uno dice, ah, voy a hacer un torpedo porque no se olvide, pero al final uno no ocupa nunca, uno ocupa los torpedos, porque uno, al hacerlo, ya te lo aprendes, digamos, es lo mismo que ocurre con los organizadores gráficos. Como son visuales, ya uno lo ve. Los tipos de organizadores son los esquemas, ya el mapa conceptual, y hoy día vamos a ver un tipo de esquema, ya lo vamos a ir viendo de a poquito clase a clase, y lo vamos a ver a través de lo que viene. La clase de hoy día se llama El amor en la literatura. Ya, dice así. Y de esto vamos a hacer un mapa conceptual, o sea, un organizador gráfico, más que un mapa conceptual. El amor, dice, es la acción más tangible de todas. Es una fuerza que termina influyendo en una porción significativa de las decisiones que tomamos nosotros a lo largo de la vida. Su presencia genera una cantidad indomable de causas y efectos a lo largo de nuestro camino. Tal vez solo por eso sería bueno dedicarle algo de reflexión y tratar de entender cómo es que se manifiestan nuestras vidas a través de la literatura. El amor está en la literatura, pero el amor no se refiere al amor solamente de relaciones de pareja, ¿cierto? sino que al amor en general. Al amor que yo tengo por un ser querido, por una mascota, etcétera. Entonces, el amor. Uno de los amores que hay en la literatura y que se ve harto en los cuentos es el amor imposible. Como sale en la imagen. El amor imposible. Dice que corresponde a la descripción del amor no correspondido, debido a que por circunstancias externas te lo condicionan, ¿cierto? Como por ejemplo, diferencias de edad o interés, enemistades, diferencias sociales que hacen que el ser amado sea considerado inalcanzable o simplemente porque esa persona no te corresponde. Es un amor imposible. Como por ejemplo, ahí está el de Romeo y Julieta. Que conocemos, ¿cierto? Que era un amor que se correspondía entre sí, pero era socialmente imposible. Y por eso terminó como terminó. También está este tipo de amor. Está el amor fraternal. Se refiere al afecto que existe entre hermanos, entre algunos miembros de la familia y que incluye a los amigos más preciados. ¿Ya? Entonces, este tipo de amor lo vemos, por ejemplo, entre ustedes, los compañeros de curso que sienten un amor por un compañero así como que lo quieren como amigo, ¿cierto? Y es un amor fraternal. Ya como Jake y Finn en Hora de Aventura, ¿cierto? Que son amigos y entrañables. Este tipo de amor es el fraternal. Vayan pensando a medida que yo les voy haciendo la clase los tipos de amor en que ustedes han visto. Si han visto amor imposible, en qué cuentos lo han visto. Si han visto amor fraternal porque después se les va a hacer preguntas. Eso ya, para que lo vayan pensando. Mientras tanto. Está este otro tipo de amor que es el amor filial. El amor filial se refiere al amor que siente una madre o un padre por sus hijos. O viceversa. ¿Ya? Por ejemplo, en el cuento de La Bella y la Bestia o la película La Bella y la Bestia, Bella sentía un profundo amor hacia su papá y su papá hacia ella. ¿Ya? Los abuelos con sus nietos, etc. Y existe otro tipo de amor que es el amor a Dios. Ya que este tipo de amor alude al amor que se siente por un ser terrenal imperfecto, un mortal, a un ser divino, que es Dios, o puede ser, dependiendo de la cultura, ¿cierto? a algunos espíritus que consideran divinos en la familia, a los ancestros, ¿cierto? A la naturaleza. Entonces, ese tipo de amor es un amor espiritual. ¿Ya? Que es un amor. Por ejemplo, dice ahí la historia de Noé, del arca de Noé, ¿cierto? Que es un tipo de amor que Dios, que él sentía amor hacia Dios, por eso él hizo el arco para ayudar a sus animales en el diluvio. ¿Ya? Entonces, de estos cuatro tipos, hay muchos tipos de amor, después estamos viendo cuatro. Y hay otro amor que de repente que uno no se da cuenta y generalmente está en todos los cuentos de princesa, que es el amor recíproco. ¿Ya? Que el príncipe se enamora de la princesa y la princesa se enamora del príncipe, ¿cierto? El amor recíproco. Vamos a ver cuatro videos. ¿Ya? De estos cuatro videos, después vamos a hacer un mapa conceptual o un organizador gráfico. Ahí vamos a ir viendo. Donde vamos a ver qué tipo de amor se encuentra en cada video. ¿De acuerdo? Tienen que poner atención. Me dicen si se escucha después o yo me voy a... Apagar la cámara ya para que no tengan problemas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos a Charles Muntz pilotando su famoso dirigible. Sobrevuela Pikes Peak. Sobrevuela el Gran Cañón. Sobrevuela el Monte Everest. Mejor rodea el Monte Everest. ¿Existe algo que no pueda hacer? Y como dice el mismísimo Muntz, ¡La aventura no se acuerda! ¡Cuidado! ¡El Monte Rasmur! ¡Todo es tripulado! ¡Tenemos que poner el espíritu aventurero sobre el Monte Rasmur! ¡Sí, sí, sí, amigo! ¿Cómo están mis perritas? ¡Montores! ¡A toda marcha! ¡Vamos a subir hasta 8.000 metros! ¡Semana 18 grados hacia el sur! ¿Es un hermoso día? Vientos desde el este a 10 nudos. Visibilidad ilimitada. ¡Que todo eso quede sentado en la bitácora! ¡Hay algo allá abajo! ¡Hay que capturarla para la ciencia! ¡Ay, es un perrito! ¡Ay, no hay tiempo! ¡Tormenta, no le apagó crédito! ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que este es un club exclusivo? Solo exploradores entran aquí. No cualquier niñito que use un casco y un par de gafas. ¡Reúnes los requisitos! ¿Eso crees? Puedes entrar. ¡Bienvenido a bordo! ¿Qué tienes? ¿No hablas? ¡Oye! ¡Yo no muerdo! Tú y yo somos parte del club. Creo que tu globo está allá. ¡Sígueme! ¡Vamos por él! Me llamo Ellie. ¡Ahí está! Bueno, adelante. ¡Tráelos! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, niña! ¡Aaah! Pensé que necesitarías que te anime. Quiero mostrarte algo genial. Ahora estoy a punto de enseñarte una cosa que no le había enseñado a otro ser humano jamás. ¡Jamás! ¡En mi vida! Y tienes que jurar que no se lo contarás a nadie. Con el corazón. ¡Júralo! Mi libro de aventuras. ¡Ya lo conoces! ¡Charles Muntz! ¡Explorador! Cuando sea más grande, quiero viajar a donde él ha ido. ¡Sudamérica! ¡Es una América! Pero en el sur. ¿Sabes dónde voy a vivir? Cataratas del Paraíso. Lugar perdido en el tiempo. ¡Arranqué la página de un libro de la biblioteca! Voy a mudar mi casa a Clufaya. La pondré junto a las cataratas. No sé qué es lo que encuentre por allá. Y cuando ya esté ahí... Bueno, estoy guardando estas páginas para las aventuras que voy a tener. Solo que... aún no sé qué hacer para llegar a Cataratas del Paraíso. ¡Grandioso! ¡Tú nos conducirás allá indirigible! ¡Jura que lo harás! ¡Con el corazón! ¡Júralo! ¡Con el corazón! Bien, lo prometiste. No puedes negarte. Bueno, hasta mañana, niño. ¡Adiós! ¡La aventura nos aguarda! Oye, creo que no hablas mucho. ¡Me agradas! ¡Guau! Ya, ese es uno. Ya, ahora vamos al otro. Vayan pensando en qué tipo de amor es. Vayan pensando en qué tipo de amor es. Vayan pensando en qué tipo de amor es. ¡Vayan pensando en qué tipo de amor es. ¡Vayan pensando en qué tipo de amor es. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aaaaa! ¡Gracias! 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 No, mom, don't give it up. But I want to. For you. ¡Gracias! No puedo creer que otra vez huye el despertador. Bueno, Mulan es feliz. Y si ella es feliz, yo también. Gracias, Kriki. Lo hice bien, ¿verdad? Acuéstate temprano, Mushu. Al amanecer tengo yoga. Y no me gusta llegar tarde al saludo al sol. Y no olvides que me gusta que me despierte no tan temprano, con un lindo masaje de mi piel. ¡Voy a vomitar! Shine, ¿qué estás haciendo? Espera un segundo. ¿Qué está haciendo? ¡No se atreverá! ¡Está combinando los templos familiares! ¡No! Perdonen, pero ¿qué significa eso? Digo, para mí. Significa. Sí, ¿qué? ¿Qué significa? Quiere decir que te puedes quedar con tu pedestal. ¡Ah, sí! ¡Es mío, nene! ¡Estoy de vuelta! ¡Sí! ¡Ups! Así que, ¿este es el famoso Mushu? Ajá. Pensaba que eras más... grande. ¿Qué, qué? ¿Tú le contaste sobre mí, tu protector? No puedo guardar secretos a mi esposo, Mushu. Le conté todo. ¿De verdad? ¿Lo sabe todo? Así es. Gran dragón dorado de la unidad. No lo entiendo. ¿Qué pasa al combinar nuestros templos? ¡Me devuelven mi pedestal! ¡Ah! ¿Pero eso se puede hacer? ¿Que no hay reglas? Pero claro. Están junto a las reglas sobre vestirse de hombre y unirse al ejército. ¿Qué les parece? Esto puede levantar el vuelo en cualquier momento. ¡Oye, tú! ¿Y mi masaje? Salvar a China me dejó de veras molido. ¿Y mi pedicure? Me crecen mucho las uñas, ¿saben? ¡Y vayan preparando el aceite! No sé ni para qué lo quiero, pero va a estar bueno. Un héroe dragón no merece menos. ¡Saquen mi tina! ¡Quiero mi toalla! ¡Que comience el baño! Ya, ahora sí. Ahora la cambiamos para la actividad. ¡Oh, espérenme! No puedo cambiar, no me están haciendo todo lo que yo. ¡Ay, sí! Ya, chicos. Entonces, en base a lo que vimos en los cuatro videos, vamos a ir respondiendo. Esto es un esquema, un organizado gráfico. No es un mapa conceptual, porque no estamos jerarquizando la información. No va de lo más importante a lo menos importante, sino que estamos ordenando lo que vimos. Esto mismo también lo podemos hacer a través de diferentes tipos de texto, pero para que fuera más conciso, yo lo hice en los videos. A través de los videos, ¿ya? Porque haber leído cuatro textos, no hubiéramos demorado mucho. Comenzamos. Concepto de amor. Entonces ya sabemos que existen cuatro tipos de amor, más, pero los últimos cuatro, hoy día en clase. Y esto te ha representado en estos cuatro videos. Está el video de Up cuando eran niños, ¿cierto? El video ese de Me Gusta, de la niña que le regala la galleta de corazón al inicio, ¿cierto? Al joven. El video de Nestlé, del sacrificio de mamá. Y el video de Mulan. ¿Ya? Entonces, si comenzamos con el video de Up, ¿cuál creen ustedes que sería el tipo de amor que está en ese video? Voy a ir mirando el chat, si quieren. Está el amor filial, el amor fraterno, el amor imposible y el amor a Dios. Y también pueden ser el amor recíproco, en algunos casos. Ahí verían cinco. El amor fraterno era de amistad. El filial era de los papás hacia sus hijos, o al revés. Y el amor imposible, obviamente que no es correspondido, y el otro. Y el, me falta un amor. Ah, y el amor a Dios. Ya, sí, pero vamos con el primero. Luis, ¿cuál sería el de Up? Para que me vayan saliendo así por orden. El de Up, ¿cuál sería? Amor. El de Up. Ya, amor a la vida. Ya, pero podría ser amor fraterno el de Up, o amor filial. ¿Cuál creen ustedes? Les voy a dar dos opciones para que vayan pensando. Ya, el filial, acuérdense que era de un padre hacia sus hijos. Y el fraterno era hacia los amigos, cualquier tipo de familiares, incluso hasta hacia las mascotas. Ah, bien. Ya, entonces, lo voy a ir viendo, miren. En el video existe, claro, un amor fraterno, ya, entre amigos. O sea, nosotros sabemos, porque vimos la película, podemos deducir que este amor, después de amistad, va a pasar de amor fraternal a un amor recíproco cuando ellos sean adultos, ¿cierto? Pero, el amor comienza con un amor fraternal. Ellos comienzan siendo amigos. Luego, en el video ese de me gustas, viene todo lo que ustedes me habían puesto antes, ¿cierto? ¿Qué tipo de amor era? El de la niña, que le gustaba al niño, al joven, y que hacía todo para que el joven... Ya, imposible, ¿cierto? Porque ella no era correspondida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el organizador nos permite ir resumiendo lo que vimos. Ya, en este video, es un amor imposible, no correspondido. Tal vez nosotros podemos inferir o deducir que con el tiempo a lo mejor este amor se vuelva recíproco o quede solamente como fraternal de amigos, ¿cierto? Pero esas cosas las podemos ir inferiando, no es que vayan a pasar. Claro, estoy viendo a Alemanuel lo que me está diciendo. Y, ay, perdón. Y el de la mamá, el sacrificio de mamá, que le estábamos haciendo propaganda en el filial, ¿cierto? Ahí está claro. Que es la relación entre la mamá y la hija, que predomina en el video, claro. Pero también muestra la relación que la niña tiene con su papá, ¿cierto? Y pregunta, ¿y el amor entre la mamá y el papá, qué tipo de amor sería entre la mamá y el papá de la niña? ¿Lo pueden inferir, deducir, por lo que vieron? Mira, Axel, sería un amor recíproco, porque va a entender que ellos estaban enamorados, ¿cierto? Se casaron y tuvieron a su hija y viven juntos, por lo tanto, en la misma casa. Por lo tanto, podemos deducir que el amor entre sus papás es recíproco. Y el amor hacia su hija es filial. Y el último, que es, ¿cuál qué tipo de amor sería el de Mulán? O sea, no el de Mulán, el del Mulán con Muchu, o con los ancestros. El amor a Dios, ¿cierto? Ya, el amor que vimos es el amor divino, que sería con los ancestros y Muchu. El amor a Dios. Entonces, como pueden ver, en este organizador gráfico, nosotros conectamos ideas y las fuimos armando. Y a través de armar estas ideas, vamos entendiendo. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta que en el mismo video de Mulán y los que vieron Mulán, nosotros sabemos que esto pasó de hacer en la relación entre Mulán y su... Y él, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el marido de Mulán? No, fue el marido de Mulán. Pero, la relación pasó a ser de amor imposible a amor recíproco. Incluso pasó hasta fraterno, en algún momento de la película. Les contesto todo al tiro, espérense un poquito, se alcanzamos. Ya, miren acá. ¿En qué cuento o película ustedes han visto amor imposible? ¿En otras qué se les ocurra? Puede ser un cuento, una película, una serie, en que ustedes hayan visto un amor imposible. Si no se acuerdan, no importa. Porque yo el que me acordé, al tiro fue, cuando yo lo puse de ejemplo, fue el Romeo y Julieta. No, mi amor, no es tarea. Es simplemente para que me vayan respondiendo. Vayan pensando. ¿En qué cuento o película han visto un amor fraterno? Por ejemplo, en película, me acuerdo de películas de niños. Frozen, la hermana. Fraterno. Ya, Your Name. Annie White. Ya. Fraterno, sí. De amistad, ¿cierto? Ayer me hablaban aquí, el tío Kieno me hablaba de Tom Sawyer. Yo no sé si alguien leyó Tom Sawyer. Que también tenía un amor fraterno con su amigo Huckleberry Finn. ¿En qué cuento o película han visto un amor filial? Que es de mamá e hijos. Puede ser parte también de una película. Ya, con la mamá, sí. Muy bien, Renata. Pero amor filial. Filial puede ser filial, ¿qué más? Y un amor recíproco. Miren, aquí me están soplando. Otro filial. Heidi con su abuelo. Ese es filial. Y fraternal con Pedro. Y recíproco sería, por ejemplo, el típico de los cuentos de hadas, que son las princesas cuando se enamoran del príncipe y el príncipe de la princesa, ¿cierto? Ahí me está. Ah, y acá. Ya, lo que tú me estabas hablando, Emanuel, sí, teníamos una discusión acá en la casa, sí. Porque en la literatura están los amores que yo les digo. Pero lo que tú me estabas hablando ahí son los amores de acuerdo a los griegos. Y también, yo iba a poner esos tipos de amor. Pero dije yo, se me van a confundir. Está el eros, el estor, y el ágape. Tienes toda la razón. Pueden ser esos amores. Pero esos tipos de amores son, ¿cómo lo ven los griegos? Y el que vimos hoy día, era lo que, ¿cómo lo ve la literatura? Valiente, sí, está muy bien. Ya, chicos, miren. Entonces, sí, puede ser película, serie, Blancanieves también, sí. Miren, chicos, la idea de la clase de hoy día era que ustedes vieran, y que vieran más herramientas para que ustedes busquen distintos tipos de estrategias que les sirvan para comprender lo que ustedes leen. O lo que ustedes ven. Ya, de acuerdo a lo que se les está pidiendo. Y así puedan entender más esto, lo que viene ahí, por ejemplo. Que es la prueba del libro. Yo no, les recuerdo que la prueba del libro es hoy, y está en WebClass hasta el 24. Ya, de este mes. Ya que es el caso de Graffiti en la fachada del colegio. Entonces, la prueba, les voy a explicar más o menos en qué está. Lo que le hicieron, yo creo que la entendieron perfectamente bien, porque la prueba va por preguntas de acuerdo a los capítulos. Sí, está hasta el jueves. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, salía el capítulo número uno con el nombre, ¿cierto? Ya, la prueba va en cuatro preguntas del primer capítulo, cuatro preguntas del segundo, y así, está en orden. Ya, para los que las vayan a hacer. No está difícil de hacer. Y, la próxima semana va a haber una prueba de la unidad tres, que no va a ser difícil tampoco, que son comprensión de lecturas. ¿Ya? Y estrategias vistas en clases. Por ejemplo, van a haber preguntas explícitas, preguntas implícitas, se les va a preguntar qué quiere decir que sea implícito, qué quiere decir que sea explícito, porque es importante conocer, por ejemplo, al autor del libro, para qué nos sirven estos organizadores gráficos, etcétera. Esa va a ser la prueba. Es muy corta y va a ser muy sencilla. Y eso sería. ¿Alguna duda? Que me tengan 50, sí. ¿No? Ya, chicos. Eso sería la clase del día de hoy. Entonces, los que no me han entregado, acuérdense, los poemas, que todavía me los deben, del 25 de agosto, me los tienen que hacer llegar esta semana, ya. a mi correo electrónico. Son 11 niños que me deben los poemas. Así que, para que se pongan las... Ya, chicos. Eso sería. Nos vemos entonces, tío David, estamos ok. Nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa, ustedes saben, mi correo. y yo recuerdo. Gracias, tía Tami. Chao, que estén bien. Chiquillos, también acuérdense de ponerse al día en historia. Gracias. Y que les digan a los papás que respondan la encuesta. Muchas gracias, tía. Sí, por favor. Chicos, que respondan la encuesta. La encuesta es súper importante para que les digan a los papás, porque de esa encuesta sale el posible retorno a clases, de las clases presenciales. Ellos tienen que responder qué es lo que piensan ellos como papás, ¿ya? Y si van a seguir en el colegio, tía, para el próximo año. ¿Ya? Sí, es súper importante que la respondan. Ya, es súper importante que la respondan. Así que, en caso que no se puedan meter a la encuesta, hablen con su profesora jefe para que se pueda arreglar el tema. O a mí, tía Tamara. O a mí que me manden los datos también para poder hacer la inhabilitación. Ya, hola tía Erika. Ya chicos. Gracias tía. Nos vemos. Gracias tía David. Chao. 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 Les mando el power. Gracias.